con el permiso de la mesa buenas tardes a todos mis compañeros diputados y diputadas a todos los que hoy nos acompañan en la sesión y a quien nos pueden ver a través de las redes sociales con el permiso de la mesa directiva me permito hacer un breve resumen de la iniciativa que hoy presentamos ante este honorable pleno mi compañero Emiliano Ramos y una servidora desde el año de mil novecientos noventa y ocho se despidió en el estado del la en el estado la ley de asistencia social para el estado de Quintana Quintana Roo con el objeto de mejorar y modificar las circunstancias que impidan al individuo su desarrollo integral así como la protección física mental y social de personas en estado de riesgo desprotección o desventaja física o mental y de ser posible procurar su reintegración al seno familiar laboral o social sin embargo de manera lamentable el número de ciudadanos que hoy se encuentran en situación vulnerable con situación económica precaria y con problemas oncológicos ha incrementado siendo todavía más alarmante que el incremento se esté dando en menores de edad ya que tan solo en el dos mil diecisiete se atendieron alrededor de ciento cincuenta menores de edad en el hospital general de Chetumal dejando en un claro estado de indefensión a todas las personas que sufren este padecimiento es por este motivo que nos permitimos hacer una modificación para que se contemple dentro del catálogo de servicios de salud de la ley de asistencia social del estado de Quintana Roo los servicios relacionados a la atención de los padecimientos oncológicos y que puedan ser cubiertos por el estado debido a la anterior a lo anterior consideramos necesario que los servicios de asistencia social en el estado de Quintana Roo contemplen los problemas oncológicos de salud toda vez que dentro de los objetivos principales de la asistencia social se encuentran la realización de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas así como de su protección personal de aprobarse la presente iniciativa permitirá a la asistencia social intervenir de manera directa en los procesos de curación de las personas con estos padecimientos así como concretar la aplicación de los recursos que hayan sido gestionados para aquellas personas que sufran problemas oncológicos de salud y no puedan valerse por sí mismas o que tenga una condición económica desventajosa. Seguimos trabajando por un Quintana Roo saludable. Muchas gracias.